Gracias, muy buenas tardes. La familia de esta infante de apenas 4 años de edad se encuentra conmocionada por la forma como ella murió, según ellos afirman, de dengue. Nos dicen que la niña efectivamente tiene dengue, pero porque yo solicité que la niña tenía un dolor que no se le quitaba para nada, nunca se le quitó ese dolor a la niña, nada más era sobándole la barriga y cuando yo solicitó eso, que se dan cuenta, y se me corre, corre, de enfermero tomándome el análisis y placa, que es esto, que es lo otro. Ahí fue que ellos se atentaron y el doctor, entonces ahí fue que vino a decir que la niña tenía dengue. Desde que viven que la niña estaba mala, ellos se decidieron en mandarlo para otro lado. La niña mala y ellos haciendo un papeleo de dinero. ¿De dinero? De dinero. Haciendo un papeleo de dinero, de dinero, de dinero, y la niña ahí mala, desde las 12 se duró hasta las 3. Según los parientes de esta infante, durante el proceso en que ella tuvo ingresado a un centro asistencial privado de esta ciudad, hubo negligencia de parte del cuerpo médico. Y lo descubrieron ya en la etapa final porque su mamá le pide un favor, que le haga una placa en el estómago. Inhumanos son esa clínica, que dan un servicio de animales. Ya con la muerte de esta infante de apenas 4 años de edad, son dos niñas de la misma edad que mueren en Santiago, supuestamente de dengue esta semana. Esto es todo de nuestra parte. Vuelvo con ustedes al Centro de Noticias.